Cuando llegamos a Nimes, mi madre, una hermana, tengo tío, que solamente está aquí en Asilado, cogió y le quitó las ropas que tenía y había una plaza en el cao, y le vestió una falda, una bata, lo que sea. ¿No? No lo tenía. Pues al día siguiente, la gente de la francesa le trajeron cantidad de ropa. De la otra cosa pasa que en algún momento no había maletas, metías en un saco y ponías el nombre y le meten al barco, a la vuelta de barcos de burdeos a Nimes, ponete a mi ropa, y le metes a lo que le he visto en la tienda de ator.